Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas. Hoy lo que queremos dar respuesta es que fue, quien fue el que hizo ese cambio, esa transformación en la iglesia, porque gracias a la predicación de los apóstoles nosotros creemos en Cristo, nosotros seguimos en Cristo. Si Pedro no hubiera tenido la fortaleza o el Espíritu Santo para predicar, ¿saben qué hubiera pasado? No existiría la iglesia católica. Quieren salvarse deben ser santos, si yo quiero salvarme debo ser santo, si no lo soy no entraría al cielo, solamente los santos entran al cielo. Y tenemos al Espíritu Santo para que nos santifique. Cristo nos salvó, Cristo nos redimió, pero el Espíritu Santo es el administrador de los méritos y de las gracias de nuestro Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo el que entrega a cada uno de nosotros aquellas gracias que hemos recibido por la salvación de nuestro Señor, por su muerte en la cruz, por su entrega y por su sacrificio. No hay disculpa para dejar el pecado, no hay disculpa para dejar el mundo, no hay disculpa para renunciar a las cosas que nos alejan de Dios. Somos débiles, si es verdad, pero tenemos la presencia de Cristo en nosotros porque nos ha enviado el Espíritu Santo. San Pablo llegó a decir, fiel es Dios, que no permitirá que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Por eso cada vez que clamemos la presencia del Espíritu Santo debe ser algo vivo en nosotros, algo con fuerza, con fe, con ganas. El Señor se fue, ascendió a los cielos, me dejó aquí, con los apóstoles, yo no sé qué decirles, estoy desesperado, no sé cómo guiarlos. Estos dos tenemos miedo, nos refugiamos, nos mantenemos en nuestras casas, de miedo a los fariseos, ¿qué van a decir? Pedro, se supone que Utover es el que dirige la iglesia, ¿qué hacemos? Pedro, estamos confundidos, ¿qué hacemos, Pedro? Pedro, mi fe se quebranta, no sé qué hacer, no sé qué decir, me persiguen, me persiguen y no sé qué hacer, Pedro. Lo mismo yo.